¿Puedes aclarar pertinentemente? Sí, la verdad que fue una paciente que ingresó con un diagnóstico de neumonía, donde ella había estado internada en el hospital. Fue una paciente que ingresa con un paro cardiorrespiratorio. La paciente es ya animada y, bueno, se hacen las maniobras y la paciente fallece. Bueno, hubo una situación con los familiares, pero el diagnóstico dijo de un estado de deterioro avanzado o de avance importante de la enfermedad. Sí, sí, sí. Una paciente que, bueno, que ya venía con unos signos vitales bastante mal, así que, pero bueno, los familiares no tuvieron un momento, bueno, de tranquilidad, cual tuvo que... hicieron algunos daños dentro del hospital. ¿Se pudo registrar si justamente los familiares, que se mostraron disconformes, habían ido llevando a esta paciente a los controles de la afectación que tenía? Bueno, la paciente ha estado internada dentro del hospital, así que estimo que sí. Sabemos que hoy hubo comunicación con los familiares para, obviamente, aclarar la situación. Sí, sí, sí. Desde el hospital se han comunicado, se han contactado con ellos para llevar adelante un proceso de contención de la familia. Muchas gracias. No, de nada.